¡Hola! ¡Un gran saludo a todos amigos y suscriptores de YouTube! Está en un tutorial de Alcamblogs y en este tutorial les mostraré a cómo cambiar nuestro fondo de escritorio por un video y al cual utilizaremos un programa llamado Video Wallpaper porque la función de este programa es que a partir de un video ya sea cualquier formato lo pueda convertir a un wallpaper haciendo así un fondo de escritorio de nuestra computadora y bueno lo pueden añadir ya sea un video en alta definición en HD o un video en 3D y bueno va a conservar lo que sería la misma calidad del formato y se va a ver excelente nuestro fondo de escritorio y bueno comencemos primero nos vamos a ir a lo que sería la página de Alcamblogs.gimdo.com nos vamos a ir a descarga, nos vamos a ir hasta abajo y automáticamente, bueno aquí nos va a aparecer lo que sería Video Wallpaper Programa le tenemos que dar click para que nos mande a la página donde encontraremos los servidores de descarga, Mega y Cepishare y ya escogen el de preferencia van a descargar un RAR como este que se llama VideoWallpaper.RAR y vamos a descomprimir y nos va a aparecer aquí Video Wallpaper la carpeta la vamos a abrir y ahí viene lo que sería instalar y el crack, ahí vienen las instrucciones no las voy a instalar porque recuerden que me puedo meter en problemas de derecho de autor y bueno es fácil de instalar e incluso ahí vienen las instrucciones y aquí lo que voy a agarrar de esta carpeta es que bueno aquí Wallpaper lo voy a pasar en el escritorio esta carpeta contiene varios videos que son de muestra aquí para que puedan ver bueno son buenos videos que tienen buenos efectos que los pueden poner como fondo de escritorio y estos videos son los que utilizaré como ejemplos para que vean que se puede cambiar lo que sería el fondo de escritorio en nuestra computadora con un video y bueno vamos a abrir lo que sería Video Wallpaper vamos a dar doble click nos va a aparecer aquí el programa, la ventana y nos va a cambiar el fondo de escritorio vamos a empezar a añadir lo que sería nuestro primer video en este más añadir videos aquí en la carpeta Wallpaper del escritorio voy a seleccionar un video lo voy a dar en abrir y automáticamente nos va a cambiar el fondo de escritorio en esta animación de video como pueden ver se ve muy bien aquí es uno de los ejemplos que le dejé en el RAR pero bueno también se pueden añadir más videos le voy a dar aquí en la carpeta para añadir más videos porque en este más solo se pueden añadir videos de uno por uno sin embargo le pueden añadir una carpeta completa que contenga pero varios videos para que puedan añadir varios videos seleccionamos la carpeta y le damos en aceptar en este caso la de ejemplo como pueden ver aquí aparecen varios videos WMV lo pueden ir cambiando por decir aquí le voy a dar click a este para que se cambie se pueden ir cambiando todos los videos algo que tiene este programa es que también se pueden cambiar cada cierto tiempo por decir aquí en Change Mode podemos cambiar aquí la duración en que se cambie cada video por decir aquí le puedo dar 5 minutos y automáticamente cada 5 minutos se va a ir cambiando video por video y ya cuando se termine la carpeta se vuelve a repetir entonces bueno aquí pueden añadir la duración o bueno si no quieren lo que sería añadir duración le van a dar en Shuffle Off y ya no se puede cambiar lo que sería la duración pero si quieren es Shuffle On y le vamos a dar en OK para que automáticamente se pueda lo que sería ya añadir nuestros wallpapers aquí y ya podemos disfrutar y bueno le voy a dar en OK y vean como está la animación y cada 5 minutos se va a ir cambiando el video entre todos los videos de la carpeta otra cosa es que también les voy a dejar esta página de más información DreamSync.org que bueno esta página contiene muchas más animaciones que serían en bueno incluso hay en 3D están en HD o sea se ven perfectamente lo pueden descargar son gratuitas y bueno lo pueden añadir ahí el programa de video wallpapers para que se pueda lo puedan añadir como fondo de escritorio y bueno esto sería todo espero que les haya gustado le dejo mi banner de Facebook, Twitter página web y Skype para que me añadan también le dejo en más información lo que sería el grupo de Facebook para que puedan ahí meterse unirse al grupo y puedan añadir sus videos para que todos los miembros del grupo los puedan ver bueno muy bien esto sería todo si te gustó este video dale manita arriba compártelo compártelo con tus amigos para que puedan también cambiar su fondo de escritorio porque bueno es muy es muy bueno este programa veamos las funciones que tiene y bueno que tal si les gusta a tus amigos y bueno esto sería todo hasta el próximo video tutorial adiós chau